...que nosotros, el desarrollo de los próximos tiempos de Cristina, ese sería un punto. Y encajado con esto, ¿cuál podría ser la posibilidad, o si existe la posibilidad, o cuál sería el momento indicado o cómo, para que tal vez en torno del PRO, o como sea, se logra armar una oposición y no 40 oposiciones? Sí. El futuro, para decirlo, es difícil. Hablar del tema económico, que yo no soy un especialista, si no tengo alguna, quizás, información, interpretación de la información que todos manejamos, puedo hacerlo. Todo lo primero, aunque es difícil, es muy fácil al lado de lo segundo. O sea, la primera parte, aunque no se ponga el futuro, es difícil pero fácil. La segunda parte, que es cómo se junta lo que no se tiene que juntar, es ya ni siquiera con predecir el futuro. Ahí es el lugar más difícil donde tenemos más trabajo. Porque los antecedentes son todos malos. Son todos malos. Lo otro tiene muchas dimensiones. Muchas. Esta última pregunta tiene una sola dimensión, que tiene que ver con la miseria o la grandeza humana. Porque en el discurso todo dice más o menos parecido, y a la hora de los papeles nadie quiere saber nada. Y ellos cuentan con eso. Hecho, sí. La pregunta es... Bueno, ese es el drama que tenemos. Entonces, para modificar las dos cosas te diría. De la primera pregunta, hay caja. Hay caja. Hay caja. Sí, porque en este sentido no puede confundir la perversión con la inteligencia. Desde el punto de vista hasta psicopatológico, los perversos son muy inteligentes. Es decir, que de algún lado la van a sacar... No, la cuenta... Hay cuentas hechas. Perdóname. Acá, cuando vos hablás del tema de YPF, mientras todos nosotros discutimos si los americanos van a perforar o no, lo de vaca muerta, lo del gas... Nosotros hacemos discusiones de no sé qué cosas. Hacemos discusiones como tuvimos las mismas discusiones con las FJP. Les quiero recordar. Son las mismas discusiones. ¿Está bien? Porque las FJP eran sucias, feas y malas. Pero resulta que ¿quién las tenía que controlar? El Estado. ¿Y qué hizo el Estado? Las llenó de papel y basura, ya de la época de Cavallo. Las vació, se asoció. Lo que vos quieres, de repente un día, mágicamente, no sirve más. Y mientras todos discutíamos, yendo al desfiladero del abismo, encabezado por radicales y socialistas, porque vos decís estatizar, se ponen como locos. Estoy contento. Que iban por la caja, dijeron, no, la caja no, las jubilaciones, y resulta que nosotros que con la plata de los jubilados estamos pagando campaña a candidatos y computadoras. Que yo no tengo ningún problema con las computadoras del programa Igualar. Pero las computadoras del programa Igualar tienen que salir del presupuesto nacional del rubro de educación computado por una ley, y no de la caja discrecional del ANSES. Porque cuando salen las computadoras de la caja discrecional del ANSES, están comiendo, que ya lo había hecho el primer Perón, que es el que lo patentó, están comiendo la previsión social para el uso inmediato de la prebenda, entre otras cosas. Con esto te doy el ejemplo nada más que, estoy diciendo un ejemplo que ya todos conocimos, para darse cuenta que no hay cosas nuevas. Porque acá nosotros nos olvidamos de lo siguiente. Como no somos federales, somos unitarios y feudales. Yo lo que les pregunto es, ¿quién se acordaba de Santa Cruz? ¿Quién se acordaba de Santa Cruz durante la década del 90? Nada, pero no existía. Ahora vos tenés que en Santa Cruz, en la década de los 90, hubo un tipo que se entrenó en el gimnasio de estas prácticas 16 años, y hacer exactamente esto. Ahora, mientras todos los demás venimos entrenándonos para los 100 metros llanos, vos tenés acá un maratonista de 42 kilómetros, y resulta que esto es maratón, no son 100 metros. Esto es maratón. Entonces la maratón requiere de otro tipo de disciplina, y acá caja hay, caja hay, pero te completo la ecuación y te digo. Hace 10 años nosotros nos llevamos puesto un presidente que habíamos elegido porque nos metieron la mano en el bolsillo. El año pasado votamos el 54% porque nos llenaron de plata en el bolsillo. No importa si es la reserva, la maquinita de imprimir, nos llenaron con el consumo, nos llenaron... Y la gente, no por ser argentina, sino por un tema muy humano, mientras tenga plata en el bolsillo y haya consumo, no hay ni valor en institución, ni constitución, ni al que no hay nada. Y lo digo con dolor, pero lo digo con claridad y con contundencia. Frente a eso no tenés con qué darla porque eso es la anestesia, donde los intereses estarán por encima de los principios. ¿Vos querés cambiar esa ecuación? Yo digo que se puede, se puede, se hace con educación, con ejemplaridad, y no lleva mucho tiempo, lleva 50, 60 años. Cambiarlo desde los valores y la educación. Pero esos son los tiempos de cocción del cambio cultural. Ahora, ¿vos querés cambiarlo en tiempos más cortos? Como bien dijo Clinton, es la economía. Entonces, o se agota la caja o el ciclo económico, una hipótesis, o se empieza a construir una alternativa, que yo espero que les alcance la caja hasta el 2015, para que se construya una alternativa que plantee que con el saldo de caja, porque este es un país rico y bendito en exceso, haya un plan de desarrollo, de integración, de crecimiento y de inserción, que con el saldo de lo que ellos depredaron, se pueda hacer un país en serio. Y para hacerlo necesitas la segunda parte. Que es que los que no son iguales, pero están de acuerdo en restablecer una democracia republicana y en una demagogia popular, se dan sus posiciones personales para el que tiene mejor opción. Eso es lo que yo pretendo, propongo, etc. Y por lo tanto, te digo, bueno, imposible que yo, por eso estamos acá. Por eso estamos empezando a caminar todo lo que podemos caminar, para empezar a hablarle a la gente que no piensa igual, de decir, muchachos, ¿saben qué? Déjense de joder, vean cómo vamos a hacer para ponernos de acuerdo en dos o tres cosas. Y por eso están las herramientas electorales. Hagamos este famoso tema de la trampa, ¿se acuerdan las internas abiertas obligatorias? Eso podría haber sido una herramienta de la democracia para la oposición o la manipulación con la que nos acostaron a todos el oficialismo. Pero vos podrías decir tranquilamente que en vez de haber hecho lo que hicimos la vez pasada, podríamos haber hecho justamente internas abiertas. Entre todos los partidos que queremos una república, ver quién no elegíamos en un café o entre nosotros en la rosca y en la rufla. Con los votos de la gente. Es decir, mirá, somos cuatro partidos y tenemos cada uno un candidato. Hagamos una elección abierta y de los cuatro veamos quién tiene mayor posibilidad para ir contra... Y bueno, tenés un frente para la victoria y hagamos un frente para la república. Si nosotros somos binarios y polares. La política se maneja como el fútbol, por eso hicieron fútbol para todos. Esto es Boca contra River. Entonces no me hablé de ese cuadro, a mí hablan de Boca-River. Y Boca-River todavía puedo entender. Me hablás de algo más, yo ya no entiendo más nada. Y acá la pregunta es quién me da, quién me quita, a cambio de qué, qué es lo que arriesgo. Y si vos a la gente no le das garantías y tranquilidad de gobernabilidad y de mínimo bienestar, nadie arriesga lo que tiene por una promesa de futuro. Menos en la indisciplina, cagótica, anárquica, cultural de los argentinos, que somos nosotros, no son los que no tienen, los que están postergados. Somos todos nosotros, sino fíjate que votó el campo y que votó la clase media. Te va a decir, bueno, no tenía alternativa. Bueno, no importa, no tenía alternativa. Construir era alternativa. Pero vos no podés votar solamente con la cosecha. Tenés que votar con los principios. Es decir, una pregunta más antes de liberarlos. Sin embargo, en las últimas encuestas en relación a lo de IPEF, parecía que había 38 o 40% de gente que no estaba de acuerdo con eso. Los diputados que han votado en contra vienen a ser menos del 10% o el 10% más o menos de la Cámara. Quiere decir que ahí hay una brecha bastante importante y alguien podría capitalizar. Nosotros. Por eso, pero frente a... Ahora, ¿cómo juega ese escenario frente a otras cosas que se están dando que tienen un cierto cufillo del pasado? Por ejemplo, una CGT que se estaría por dividir en una CGT favorable al gobierno y una CGT más combativa. Una agrupación la Cámpora y otra la Juan Domingo. Eso, quienes hemos vivido hace 30 años, sabemos que eso puede llegar a terminar bastante pesado. Si ese fuera el escenario, con o sin caja, ¿cuál tendría que ser la conducta de ese frente para la Resulta? Siempre en el marco de las instituciones, del orden, de la ley y de la paz. Siempre. Porque justamente lo que no se puede hacer es generar una desestabilización que termine confrontándonos, porque eso justamente es una estrategia. Ya hay quienes quieren ponernos en un lugar de confrontación. Y el lugar de confrontación es un lugar de dominación. Nosotros lo que necesitamos es justamente, volvía antes, ¿no? Lo que decía, es decir, bueno, no pensemos igual, pero conversemos. No vayamos todos para el mismo lado, pero estemos un poco juntos. Son todas prácticas culturales que las tenemos que restablecer nosotros, que creemos en ese frente para la República. Pero hay que practicarlo, porque como decir, no, lo vamos a hacer un mes antes de las elecciones. No van, porque es cultural, no es electoral, es cultural. Entonces, el ejercicio cultural de que la gente vea que diferentes se juntan, que los que no iban juntos empiezan a tratar de ver para dónde vamos, que, ojo, no significa cancelar ni ceder las convicciones. Porque es fácilmente establecible que vos decís, ¿sabés qué podemos hacer? El día después que restablezcamos plenamente la República, a partir de una democracia que no sea sólo delegativa y electoral, sino participativa y protagónica, nos empezamos a pelear por todo. El día después, pero no antes. Esos son los mínimos, llamar los concesos que se pueden hacer. Entonces, los primeros que salen de la conversación, no porque uno los eche, sino por lo que hicieron, son algunos referentes políticos, radicales o socialistas, que no tienen más posibilidad de sostener una base de credibilidad, no porque tengan mala fe, yo no hablo de mala fe, sino porque están desconectados de la realidad y empiezan a ser o irrelevantes o ingenuos, para no ponernos en lugar de la confrontación de decir que son hipócritas y funcionales. Entonces, particularmente yo les digo, los tenemos que sacar de la conversación porque son ingenuos, porque se transforman en irrelevante, porque la gente está esperando otra cosa. Entonces ya con ellos, ¿se entiende lo que planteo? Lo decía, no me acuerdo, un periodista lo escribió este fin de semana, me pareció brillante, que Raúl no se subió al avión y las Malvinas son argentinas. Raúl no. Y sin embargo, lo que estamos viendo hoy del portador de apellido es algo que no puede, de alguna manera, resistir el análisis de determinadas conductas. Y estoy hablando, digamos, de este caso de Alfonsín, que es un ícono de la memoria de la historia, no nos olvidemos que a Raúl lo reivindicamos cuando se murió. Porque así somos. Mientras a los procesos los exiliamos, después a los que sirvieron a la patria con errores, porque todos tenemos errores, los reivindicamos cuando se murieron. Entonces creo que son las cosas que tenemos que, de alguna manera, aprender. El socialismo tiene que explicar en Santa Fe qué cosas, de alguna manera, pactó para tener viabilidad de caja. Bueno, hay un montón de cosas que... Ahora, si las discusiones entre izquierda y derecha, si las discusiones fueran de izquierda y derecha, yo creo que es una discusión muy interesante para el día después que restablejamos la República. Hasta ese día no tiene lugar esa conversación. Porque nos corren por izquierda o por derecha para no hablar del centro, que es la ley. Entonces, en este punto, creo que todavía tenemos mucho para trabajar. Y lo que hablaban ustedes del pasado y de los jóvenes, yo no soy tan temeroso de esos arquetipos, porque los chicos y los jóvenes que están participando no saben de lo que están hablando. Justamente ese es el problema que tenemos. Los que sabemos de qué se está hablando nos agarra, ¿sí?, es cosor y temor. Y ellos están en una especie, para que ustedes tengan una idea, en una ola como si se tratara de los redonditos, de soda estéreo. Entonces, es un tema de orden, digamos, de participar de una movida de los jóvenes que van para algún lugar sin que haya una conexión real entre el símbolo al que apelan y el contenido que manejan. Porque vos no te olvides tampoco que los militantes y jóvenes de la cámpora son IUPIs universitarios, pseudo-progresistas de izquierda, que entran a la política para tener un cargo, o hay otros que no trabajaron nunca. Que no saben nada. Entonces, no hay una carga de tipo ideológica de ese tenor, de ese tenor. Pero, por otro lado, lo que yo pregunto es, mientras criticamos esa juventud, ¿dónde está la nuestra? Entonces, nosotros a la nuestra la tenemos que alentar, alimentar y sostener con valores, con visión y con participación, y no solamente la crítica ligera de lo que hace la cámpora y la Juan Domingo, que tampoco tienen hoy, para mí, una relevancia todavía ideológica como nosotros le ponemos esa carga. Y además, después del programa de ayer, creo que también te queda claro que mientras vos criticabas al monopolio empresarial de los medios, para bien o para mal, todos hemos participado por omisión de la construcción de un monopolio del Estado de los medios con prácticas inadmisibles en una democracia republicana y mucho más cercanas a lo que fueron prácticas en política de medios de gobiernos fascistas. Gracias. Gracias.